¿Cuál es tu animal favorito? Tengo debilidad por los perros, son compañeros leales. Los perros son conocidos por su amor y devoción incondicionales. Traen mucha alegría y felicidad a nuestras vidas. Por supuesto, son como miembros de la familia. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Disfruto de la fotografía, capturando momentos congelados en el tiempo. La fotografía te permite ver la belleza en cada detalle. Es una salida creativa que me permite expresarme. Eso es maravilloso, capturar recuerdos es un regalo precioso. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música clásica, es muy relajante. La música clásica tiene una forma de calmar la mente. Es un género que puede transportarte a otro mundo. Por supuesto, las melodías son atemporales y encantadoras. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Me encanta una buena hamburguesa, es la mejor comida reconfortante. Las hamburguesas son deliciosas y satisfactorias, ¿no? Sí, la combinación de sabores es simplemente irresistible. Es un plato clásico que nunca pasa de moda. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu estación favorita? Disfruto de la belleza del otoño, los colores son impresionantes. Los colores otoñales crean un paisaje pintoresco, ¿no? Sí, es como la propia obra de arte de la naturaleza. Es una estación que nos recuerda el cambio y la transición. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu género cinematográfico favorito? Soy fan de las películas de ciencia ficción, las posibilidades son infinitas. Las películas de ciencia ficción nos llevan a vivir aventuras extraordinarias. Nos hacen reflexionar sobre los misterios del universo. Es un género que despierta nuestra imaginación. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu actividad al aire libre favorita? Me gusta salir a correr, me aclara la mente. Correr es una excelente manera de mantenerse en forma y aliviar el estrés. Es un momento de soledad y autorreflexión. Por supuesto, es una oportunidad de conectar contigo mismo y con la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu género literario favorito? Disfruto leyendo novelas de misterio, el suspenso me mantiene enganchado. Las novelas de misterio son intrigantes, ¿verdad? Sí, te mantienen adivinando hasta el final. Es un género que desafía tus habilidades de detective. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu fiesta favorita? Me encanta Halloween, es una celebración divertida y espeluznante. Halloween nos permite abrazar nuestro lado juguetón. Es el momento de los disfraces, los dulces y las festividades. Por supuesto, es una fiesta que saca al niño que todos llevamos dentro. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de baile favorito? Me gusta bailar salsa, el ritmo es contagioso. El baile de salsa es apasionado y lleno de energía. Es un estilo de baile que une a las personas. Sí, es una excelente manera de conectarse y divertirse. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu flor favorita? Adoro los girasoles, son vibrantes y edificantes. Los girasoles tienen una forma de alegrar cualquier espacio. Es como un rayo de sol en un ramo. Absolutamente, simbolizan la felicidad y la positividad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? Me gusta jugar al ajedrez, es un juego de estrategia. El ajedrez es un ejercicio mental que desafía a la mente. Es un juego que requiere previsión y planificación. Sí, es como una batalla de ingenio en el tablero de ajedrez. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu color favorito? Me atrae el color azul, es calmante y sereno. El azul es un color que representa la tranquilidad. Es un color que me recuerda al océano y al cielo. Por supuesto, es un color que aporta una sensación de paz. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu postre favorito? Tengo debilidad por el helado, es una delicia clásica. El helado es perfecto para cualquier época del año, ¿verdad? Sí, la textura cremosa y la variedad de sabores son deliciosos. Es un postre que me hace sonreír. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu estación favorita? Me encanta la belleza de la primavera, cuando la naturaleza cobra vida. La primavera es una época de renovación y nuevos comienzos. Es una estación que llena el aire de una sensación de frescura. Sí, las flores florecientes y el canto de los pájaros son una delicia. Es el momento de abrazar la belleza del crecimiento y el cambio. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu destino de viaje favorito? Me cautiva el encanto de París, la ciudad del amor. París es un lugar que rezuma romanticismo y elegancia. Es una ciudad que ofrece una combinación perfecta de historia y cultura. Por supuesto, explorar las calles de París es un sueño hecho realidad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu deporte favorito? Me gusta jugar al baloncesto, es rápido y emocionante. El baloncesto es un deporte que requiere habilidad y trabajo en equipo. Es un juego que te mantiene alerta y pone a prueba tu agilidad. Sí, el sonido de la pelota deslizándose por la red es estimulante. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu hora favorita del día? Me encanta la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún duerme. Temprano en la mañana es un momento para reflexionar y establecer intenciones. Es un momento de paz antes de que comience el ajetreo y el bullicio. Por supuesto, es un momento para disfrutar de la tranquilidad y empezar el día de cero. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Aprecio el arte abstracto. Permite la interpretación individual. El arte abstracto es una representación visual de la emoción y la expresión. Es una forma de arte que desafía los límites tradicionales. Sí, es como echar un vistazo a la imaginación del artista. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Disfruto de los días soleados, me llenan de calidez y positividad. Los días soleados aportan una sensación de energía y optimismo. Es un clima que invita a las aventuras al aire libre y al buen rollo. Por supuesto, es como la forma natural de alegrarnos el espíritu. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu periodo histórico favorito? Me fascina el Antiguo Egipto, su rica historia y misterios. El Antiguo Egipto es una civilización que ha cautivado al mundo. Es un periodo que muestra increíbles logros arquitectónicos. Sí, las pirámides y los jeroglíficos son un testimonio de su grandeza. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu medio de transporte favorito? Me encanta navegar en barco, es una experiencia serena y tranquila. Navegar te permite conectarte con el agua y abrazar la naturaleza. Es un medio de transporte que te lleva a una aventura. Por supuesto, el sonido del viento y las olas es reconfortante para el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Me gusta practicar yoga, es un enfoque holístico del acondicionamiento físico. El yoga combina la fuerza física con la claridad mental, ¿no? Sí, es una práctica que nutre el cuerpo y la mente. Es una forma de ejercicio que promueve el equilibrio y la paz interior. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Aprecio los momentos que paso jugando en el parque con amigos. Los recuerdos de la infancia en el parque están llenos de risas y alegría. Es una época de inocencia y exploración despreocupada. Por supuesto, esos recuerdos dan forma a lo que nos convertimos de adultos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu forma favorita de relajarte? Me consuela leer un buen libro, me transporta a otro mundo. La lectura es una puerta de entrada a la imaginación y al crecimiento personal. Es una forma de relajarse y escapar de las exigencias de la vida diaria. Sí, es como tomarse unas vacaciones sin moverte de tu asiento. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Soy fan de la cocina italiana, los sabores son ricos y reconfortantes. La comida italiana es una celebración de los ingredientes frescos y la sencillez. Es una cocina que reúne a las personas en torno a una mesa deliciosa. Por supuesto, una buena comida italiana es una fiesta para los sentidos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu cita o dicho favorito? El viaje de mil millas comienza con un solo paso. Esa cita nos recuerda que debemos actuar y perseguir nuestros sueños. Es un recordatorio de que todo gran logro comienza con un pequeño paso. Sí, es un dicho que nos inspira a abrazar nuevos comienzos. Me encanta la comodidad del invierno, especialmente durante las vacaciones. El invierno trae una sensación de calidez y unión, ¿no? Sí, es una estación que nos invita a reunirnos con nuestros seres queridos. Es el momento del chocolate caliente, los copos de nieve y las luces parpadeantes. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Me atraen las pinturas impresionistas, capturan la esencia de un momento. El arte impresionista tiene una forma de evocar emociones, ¿no? Sí, es como echar un vistazo a la interpretación que hace el artista de la realidad. Es un estilo que rompe con las técnicas tradicionales. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta probar diferentes tipos de cocina asiática, los sabores son audaces y diversos. La cocina asiática ofrece una amplia gama de sabores y texturas, ¿verdad? Sí, desde el picante curry tailandés hasta el delicado sushi japonés. Es una aventura culinaria que nunca defrauda. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música jazz, es suave y conmovedora. La música jazz tiene una forma de transportarte a una época diferente, ¿no? Sí, es como una conversación entre los instrumentos y el oyente. Es un género que celebra la improvisación y la expresión individual. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto haciendo largas caminatas, me permite conectarme con la naturaleza. El senderismo es una excelente manera de explorar y apreciar el aire libre, ¿verdad? Sí, es una oportunidad para desconectar del ajetreo de la vida cotidiana. Es una forma de ejercicio que nutre tanto el cuerpo como el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las comedias románticas, son alegres y entretenidas. Las comedias románticas tienen una forma de hacernos reír y creer en el amor, ¿no? Sí, son como una forma de escapar de la realidad para sentirse bien. Es un género que trae calidez y sonrisas a nuestros corazones. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer biografías, que ofrecen información sobre vidas extraordinarias. Las biografías nos permiten aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Sí, proporcionan inspiración y permiten vislumbrar diferentes perspectivas. Es como tener una conversación personal con alguien extraordinario. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Me encanta una lluvia suave, es refrescante y tranquila. Las lluvias tienen una forma de limpiar el aire y calmar el alma, ¿no? Sí, crean un ambiente acogedor para relajarse con un buen libro. Es un clima que invita a la introspección y la reflexión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan los delfines, son criaturas inteligentes y juguetonas. Los delfines tienen una forma de cautivar nuestros corazones, ¿no? Sí, sus exhibiciones acrobáticas y su comportamiento social son realmente notables. Es como si tuvieran un idioma propio. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Disfruto explorando los sabores de la cocina mediterránea, es saludable y deliciosa. La cocina mediterránea ofrece un delicioso equilibrio de ingredientes frescos, ¿verdad? Sí, desde ensaladas griegas hasta platos de pasta italiana. Es un viaje culinario que nutre el cuerpo y el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música rock, es enérgica y estimulante. La música rock tiene una forma de hacernos sentir vivos, ¿no? Sí, es como una potente oleada de adrenalina y emoción. Es un género que resuena con el espíritu rebelde que todos llevamos dentro. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Aprecio el arte contemporáneo, que traspasa los límites y provoca conversaciones. El arte contemporáneo desafía nuestras percepciones, ¿no? Sí, es como un espejo que refleja las complejidades de nuestro mundo. Es una forma de arte que nos invita a cuestionar y explorar nuevas ideas. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? El yoga nos permite conectarnos con nuestro cuerpo y encontrar la paz interior, ¿no es así? Sí, es una práctica que promueve la fuerza, la flexibilidad y la serenidad. Es como una meditación en movimiento que rejuvenece la mente y el cuerpo. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan los thrillers de suspenso, me mantienen al borde de mi asiento. Los thrillers tienen una forma de crear tensión y emoción, ¿no? Sí, son como una montaña rusa de emociones y giros inesperados. Es un género que nos mantiene adivinando hasta el final. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer novelas de ciencia ficción, me transportan a otros mundos. La ciencia ficción nos permite imaginar posibilidades más allá de nuestra realidad, ¿no? Sí, es como un viaje por el reino de la imaginación y la innovación. Es un género que desafía nuestras percepciones de lo que es posible. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Me encantan los días soleados con una suave brisa, es estimulante y estimulante. Los días soleados tienen una forma de alegrar nuestro estado de ánimo y llenarnos de energía, ¿no? Sí, crean un telón de fondo vibrante para actividades al aire libre y relajación. Es un clima que nos inspira a disfrutar del calor y disfrutar del día. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Tengo debilidad por los elefantes, son criaturas majestuosas e inteligentes. Los elefantes tienen una forma de cautivar nuestros corazones con su naturaleza amable, ¿no? Sí, sus fuertes lazos familiares y su increíble memoria son realmente notables. Es como si poseyeran una sabiduría y una gracia de las que podemos aprender. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta disfrutar de postres deliciosos, son un dulce placer para los sentidos. Los postres decadentes tienen una forma de satisfacer nuestros antojos y traer alegría, ¿no? Sí, son como un pedacito de cielo en cada bocado. Son una forma encantadora de disfrutar y celebrar los momentos especiales de la vida. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música clásica, es atemporal y evocadora. La música clásica tiene una forma de despertar emociones y transportarnos a diferentes épocas, ¿no es así? Sí, es como una sinfonía que habla a lo más profundo de nuestras almas. Es un género que celebra la belleza de la composición y el poder de la orquestación. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Me atrae el arte abstracto, despierta curiosidad e invita a la interpretación. El arte abstracto tiene una forma de desafiar nuestras percepciones y expandir nuestros horizontes, ¿no es así? Sí, es como un rompecabezas visual que nos anima a pensar de forma innovadora. Es una forma de arte que celebra la expresión individual y la libertad de interpretación. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Me gusta nadar, es un ejercicio refrescante y de bajo impacto. La natación nos permite sentirnos livianos y conectados con el agua, ¿no es así? Sí, es un ejercicio para todo el cuerpo que fortalece los músculos y mejora la salud cardiovascular. Es como un baile elegante en el agua que revitaliza el cuerpo y la mente. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Soy fan de las películas de animación, son encantadoras y sacan a relucir el niño que llevo dentro. Las películas de animación tienen una forma de encender nuestra imaginación y capturar nuestros corazones, ¿no? Sí, nos transportan a mundos mágicos y nos enseñan valiosas lecciones de vida. Es un género que atrae a audiencias de todas las edades y crea recuerdos duraderos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Disfruto leyendo novelas de fantasía, me llevan a aventuras épicas. Las novelas de fantasía nos permiten escapar a los reinos de la magia y el asombro, ¿no? Sí, son como un portal a mundos y personajes extraordinarios. ¿Cuál es tu tipo de cocina favorito? Disfruto explorando los sabores de la cocina mediterránea, es saludable y deliciosa. La cocina mediterránea ofrece un delicioso equilibrio de ingredientes frescos, ¿verdad? Sí, desde ensaladas griegas hasta platos de pasta italiana. Es un viaje culinario que nutre el cuerpo y el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música jazz, es suave y conmovedora. La música jazz tiene una forma de transportarte a una época diferente, ¿no? Sí, es como una conversación entre los instrumentos y el oyente. Es un género que celebra la improvisación y la expresión individual. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto haciendo largas caminatas, me permite conectarme con la naturaleza. El senderismo es una excelente manera de explorar y apreciar el aire libre, ¿verdad? Sí, es una oportunidad para desconectar del ajetreo de la vida cotidiana. Es una forma de ejercicio que nutre tanto el cuerpo como el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las comedias románticas, son alegres y entretenidas. Las comedias románticas tienen una forma de hacernos reír y creer en el amor, ¿no? Sí, son como una forma de escapar de la realidad para sentirse bien. Es un género que trae calidez y sonrisas a nuestros corazones. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer biografías, que ofrecen información sobre vidas extraordinarias. Las biografías nos permiten aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Sí, proporcionan inspiración y permiten vislumbrar diferentes perspectivas. Es como tener una conversación personal con alguien extraordinario. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Me encanta una lluvia suave, es refrescante y tranquila. Las lluvias tienen una forma de limpiar el aire y calmar el alma, ¿no? Sí, crean un ambiente acogedor para relajarse con un buen libro. Es un clima que invita a la introspección y la reflexión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan los delfines, son criaturas inteligentes y juguetonas. Los delfines tienen una forma de cautivar nuestros corazones, ¿no? Sí, sus exhibiciones acrobáticas y su comportamiento social son realmente notables. Es como si tuvieran un idioma propio. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Disfruto explorando los sabores de la cocina mediterránea, es saludable y deliciosa. La cocina mediterránea ofrece un delicioso equilibrio de ingredientes frescos, ¿verdad? Sí, desde ensaladas griegas hasta platos de pasta italiana. Es un viaje culinario que nutre el cuerpo y el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música jazz, es suave y conmovedora. La música jazz tiene una forma de transportarte a una época diferente, ¿no? Sí, es como una conversación entre los instrumentos y el oyente. Es un género que celebra la improvisación y la expresión individual. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto haciendo largas caminatas, me permite conectarme con la naturaleza. El senderismo es una excelente manera de explorar y apreciar el aire libre, ¿verdad? Sí, es una oportunidad para desconectar del ajetreo de la vida cotidiana. Es una forma de ejercicio que nutre tanto el cuerpo como el alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las comedias románticas, son alegres y entretenidas. Las comedias románticas tienen una forma de hacernos reír y creer en el amor, ¿no? Sí, son como una dosis de felicidad en forma cinematográfica. Es un género que trae alegría y risas a nuestros corazones. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer novelas de fantasía, me transportan a mundos mágicos. Las novelas de fantasía tienen una forma de encender nuestra imaginación, ¿no? Sí, nos permiten escapar de la realidad y embarcarnos en aventuras épicas. Es como un portal a reinos llenos de criaturas míticas y encantamientos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Me apasiona la fotografía, me permite capturar momentos en el tiempo. La fotografía es una salida creativa que te permite congelar recuerdos, ¿verdad? Sí, es como pintar con luz y encuadrar el mundo a través de tu lente. Es una forma de expresar tu perspectiva única y compartirla con los demás. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de destino de viaje favorito? Me encanta explorar ciudades históricas, son ricas en cultura e historias. Las ciudades históricas tienen una forma de sumergirte en el pasado, ¿no? Sí, caminar por calles antiguas es como retroceder en el tiempo. Es como desentrañar capas de historia y conectar con nuestras raíces. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de postre favorito? Tengo debilidad por el pastel de lava de chocolate, es indulgente y decadente. El pastel de lava de chocolate es una delicia dulce que se derrite en la boca, ¿verdad? Sí, es como una explosión celestial de deliciosos chocolates. Es un postre que reconforta y satisface a los más golosos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Me atrae el arte abstracto, despierta curiosidad e interpretación. El arte abstracto tiene una forma de evocar emociones y desafiar las percepciones, ¿no? Sí, es como un rompecabezas visual que invita a la reflexión personal. Es una forma de expresión que trasciende los límites tradicionales. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de deporte favorito? Me gusta jugar al tenis, es un juego dinámico y estratégico. El tenis es un deporte que pone a prueba la agilidad y la concentración mental, ¿no? Sí, es como un baile de habilidad y precisión en la cancha. Es un deporte que saca a relucir el espíritu competitivo y fomenta la resiliencia. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de vacaciones favorito? Me encanta la Navidad, es una época de alegría, amor y unión. La Navidad es una fiesta que llena nuestros corazones de calor, ¿verdad? Sí, las decoraciones y tradiciones festivas crean un ambiente mágico. Es una temporada que nos recuerda la importancia de la familia y de la generosidad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de flor favorito? Me cautivan los girasoles, irradian felicidad y positividad. Los girasoles iluminan cualquier espacio, ¿no? Sí, sus pétalos amarillos vibrantes son como rayos de sol. Es una flor que simboliza el optimismo y la resiliencia. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las películas de aventuras, nos llevan a viajes emocionantes. Las películas de aventuras tienen una forma de mantenernos al borde de nuestros asientos, ¿no? Sí, nos transportan a lugares exóticos y a escapadas llenas de adrenalina. Es como vivir el peligro y triunfar indirectamente a través de los personajes. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de comida favorita? Soy fan del sushi, es una creación culinaria delicada y artística. El sushi ofrece una mezcla armoniosa de sabores y texturas, ¿verdad? Sí, es como una obra maestra culinaria que deleita los sentidos. Es una cocina que muestra la belleza de la sencillez y la precisión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Las tormentas eléctricas me parecen fascinantes, son poderosas e impresionantes. Las tormentas eléctricas tienen una forma de recordarnos el poder de la naturaleza, ¿no? Sí, los truenos retumbantes y los relámpagos electrizantes crean un espectáculo dramático. Es un clima que inspira respeto y cautiva nuestra atención. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me encantan los búhos, son criaturas sabias y misteriosas. Los búhos tienen una forma de irradiar sabiduría, ¿no? Sí, su mirada penetrante y su vuelo silencioso son realmente cautivadores. Es como si guardaran secretos del cielo nocturno. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta probar diferentes tipos de comida callejera, es aventurera y sabrosa. La comida callejera ofrece una aventura culinaria en cada bocado, ¿no? Sí, es como probar la cultura y las tradiciones locales. Es una cocina que refleja el espíritu vibrante de una ciudad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música clásica, es atemporal y evocadora. La música clásica tiene una forma de despertar emociones, ¿no? Sí, es como una sinfonía que resuena en lo profundo de nuestras almas. Es un género que trasciende el tiempo y nos conecta con el pasado. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto practicando yoga, es una mezcla armoniosa de movimiento y atención plena. El yoga nos permite encontrar el equilibrio y la paz interior, ¿no? Sí, es como un viaje de autodescubrimiento y cuidado personal. Es una práctica que nutre tanto el cuerpo como la mente. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan los thrillers de suspenso, te mantienen al borde del asiento. Los thrillers de suspenso tienen una forma de hacernos adivinar, ¿no? Sí, crean una sensación de anticipación e intriga. Es como una montaña rusa llena de giros y vueltas. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer novelas de misterio, te convierten en un detective en tu mente. Las novelas de misterio tienen una forma de despertar nuestra curiosidad, ¿no? Sí, nos desafían a resolver acertijos y desentrañar secretos. Es como embarcarse en una apasionante investigación desde la comodidad de nuestro sillón. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Las nevadas me parecen encantadoras, transforman el mundo en un paraíso invernal. Las nevadas traen una sensación de magia y tranquilidad, ¿no? Sí, es como el toque delicado de la naturaleza pintándolo todo de blanco. Es un clima que invita a momentos acogedores junto a la chimenea. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Es como si tuvieran los secretos de la sabiduría antigua en sus ojos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta explorar los sabores de la cocina tailandesa. Es una explosión de delicias picantes y aromáticas. La cocina tailandesa ofrece una mezcla armoniosa de dulce, ácido y picante, ¿verdad? Sí, es como una sinfonía de sabores bailando en tus papilas gustativas. Es una cocina que lleva tu paladar a un viaje emocionante. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música folclórica. Es cruda y sincera. La música folclórica tiene una forma de contar historias y captar emociones, ¿no? Sí, es como un diario musical de la experiencia humana. Es un género que celebra la autenticidad y el patrimonio cultural. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto salir a correr, me aclara la mente y me da energía. Correr te permite sentir la libertad de movimiento, ¿no? Sí, es como un momento de soledad y conexión con la naturaleza. Es una forma de ejercicio que revitaliza tanto el cuerpo como el espíritu. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las películas de animación, dan vida a los personajes de una manera mágica. Las películas de animación despiertan nuestra imaginación, ¿no? Sí, nos transportan a mundos imaginarios llenos de asombro y alegría. Es como un festín visual para la vista y un viaje nostálgico al pasado. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer novelas de ciencia ficción, amplían los límites de lo posible. Las novelas de ciencia ficción tienen una forma de explorar lo desconocido, ¿no? Sí, desafían nuestra percepción de la realidad y despiertan nuestra sensación de asombro. Es como embarcarse en una aventura intergaláctica que nos lleva a reinos inexplorados. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? Las tormentas eléctricas me parecen fascinantes, ya que desatan el poder de la naturaleza. Las tormentas eléctricas tienen una forma de cautivar nuestros sentidos, ¿no? Sí, llenan el aire de electricidad y crean una atmósfera espectacular. Es como presenciar las fuerzas de la naturaleza en su forma más cruda. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan los delfines, son criaturas inteligentes y juguetonas. Los delfines tienen una forma de irradiar gracia y alegría, ¿no? Sí, sus exhibiciones acrobáticas e interacciones sociales son realmente fascinantes. Es como si guardaran los secretos del océano dentro de sus elegantes cuerpos. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta disfrutar de la cocina italiana, es una celebración de los sabores y la tradición. La cocina italiana tiene una forma de tentar nuestras papilas gustativas, ¿no? Sí, es como una sinfonía de ingredientes que crean armonía culinaria. Es una cocina que abarca la sencillez y el arte de saborear cada bocado. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música jazz, es improvisada y conmovedora. La música jazz tiene una forma de evocar emociones y contar historias, ¿no? Sí, es como una conversación musical entre los músicos y el público. Es un género que celebra la libertad de expresión y la creatividad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto practicando Pilates, fortalece mi cuerpo y mejora mi postura. Pilates te permite encontrar el equilibrio y el control, ¿no? Sí, es como una práctica de movimiento consciente que conecta el cuerpo y la mente. Es una forma de ejercicio que promueve la flexibilidad y la fuerza muscular. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encanta ver comedias románticas, traen risas y calidez a la pantalla. Las comedias románticas tienen una forma de levantarnos el ánimo, ¿no? Sí, crean una atmósfera agradable y nos recuerdan el poder del amor. Es como un abrazo cinematográfico que nos deja con una sonrisa en la cara. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer ficción histórica, me transporta a diferentes periodos de tiempo. La ficción histórica tiene una forma de mezclar hechos e imaginación, ¿no? Sí, es como una máquina del tiempo que nos permite experimentar el pasado a través de la narración. Es un género que da vida a la historia y nos ayuda a conectar con nuestras raíces. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? El clima otoñal me parece encantador. Pinta el mundo de tonos cálidos. El clima otoñal trae una sensación de nostalgia y comodidad, ¿no? Sí, es como la forma en que la naturaleza se prepara para un sueño tranquilo. Es un clima que nos invita a envolvernos en capas y disfrutar de bebidas calientes. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan las mariposas, son delicadas y simbolizan la transformación. Las mariposas tienen una forma de inspirarnos con su belleza, ¿no? Sí, nos recuerdan el poder del cambio y la belleza del crecimiento. Es como presenciar un momento fugaz de gracia y elegancia en la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Me gusta explorar los sabores de la cocina india, es un tapiz de especias y aromas. La cocina india ofrece una experiencia culinaria rica y diversa, ¿verdad? Sí, es como una sinfonía de sabores que bailan en tu paladar. Es una cocina que te lleva a un viaje gastronómico a través de platos vibrantes. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música pop, es pegadiza y trae una sensación de alegría. La música pop tiene una forma de levantarnos el ánimo, ¿no? Sí, es como una escapada musical que nos permite relajarnos y bailar. Es un género que celebra melodías pegadizas y letras fáciles de identificar. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto del senderismo, me permite conectarme con la naturaleza y explorar nuevos paisajes. ¿Cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan las películas de acción, son emocionantes y están llenas de adrenalina. Las películas de acción tienen una forma de mantenernos al borde de nuestros asientos, ¿no? Sí, ofrecen emoción y acrobacias asombrosas. Es como una montaña rusa cinematográfica que nos deja sin aliento. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer novelas de fantasía, me transportan a reinos mágicos. Las novelas de fantasía tienen una forma de encender nuestra imaginación, ¿no? Sí, crean un mundo en el que todo es posible y los sueños se hacen realidad. Es como embarcarse en una aventura épica más allá de los límites de la realidad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? El clima primaveral me parece estimulante, es una estación de renovación y flores florecientes. El clima primaveral trae una sensación de frescura y nuevos comienzos, ¿no? Sí, es como si la naturaleza despertara de su letargo invernal, rebosante de vida. Es un clima que nos invita a aceptar el cambio y el crecimiento. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan los lobos, son inteligentes y encarnan un fuerte sentido de lealtad. Los lobos tienen una forma de simbolizar tanto la gracia como el poder, ¿no? Sí, viven en unidades familiares muy unidas y trabajan juntos como un equipo. Es como presenciar la belleza de la naturaleza en su presencia elegante y majestuosa. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Disfruto explorando los sabores de la cocina mexicana, es una fiesta para el paladar. La cocina mexicana ofrece una experiencia culinaria vibrante y picante, ¿verdad? Sí, es como una fusión de sabores que enciende tus sentidos y te deja con ganas de más. Es una cocina que celebra los ingredientes audaces y las técnicas de cocina tradicionales. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de música favorito? Soy fan de la música hip-hop, es una forma poderosa de autoexpresión. La música hip-hop tiene una forma de contar historias y abordar problemas sociales, ¿no es así? Sí, es como una poesía rítmica que resuena en diferentes generaciones. Es un género que empodera y da voz a diversas comunidades. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto practicando artes marciales, combina disciplina física y concentración mental. Las artes marciales te permiten cultivar la fuerza y la agilidad, ¿no? Sí, es como un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es una forma de ejercicio que promueve la autodefensa y la armonía interior. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encantan los dramas románticos, son sinceros y evocan emociones fuertes. Los dramas románticos tienen una forma de capturar las complejidades del amor, ¿no? Sí, nos llevan a una montaña rusa emocional, del dolor a la alegría. Es como presenciar el poder del amor y la resiliencia del corazón humano. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de libro favorito? Me gusta leer biografías, que ofrecen información sobre vidas extraordinarias. Las biografías tienen una forma de inspirarnos y ampliar nuestros horizontes, ¿no? Sí, ofrecen una visión de los triunfos y las luchas de personas notables. Es como embarcarse en un viaje personal de crecimiento y autorreflexión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de clima favorito? El clima de verano me da energía, es una estación de calor y aventuras al aire libre. El clima de verano brinda una sensación de libertad y un sinfín de posibilidades, ¿no? Sí, es como un momento para tomar el sol y crear recuerdos duraderos. Es un clima que nos invita a disfrutar del ocio y a disfrutar de la belleza de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de animal favorito? Me fascinan los guepardos, son elegantes y encarnan la velocidad y la agilidad. Los guepardos tienen una forma de mostrar la gracia y el poder del reino animal, ¿no? Sí, son el epítome de la velocidad, capaces de alcanzar velocidades increíbles. Es como presenciar una sinfonía de movimiento y presenciar al depredador más eficiente de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito? Disfruto explorando los sabores de la cocina japonesa, es un arte delicado. Anna, siento interrumpir, pero tengo que preguntarte algo importante. Por supuesto, John. ¿Qué pasa? Anna, disfruté mucho nuestras conversaciones y el tiempo que pasamos juntos. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? John, me encantaría tener una cita contigo. Soy fan de Juego de Tronos, la narración es épica. Juego de Tronos, es un programa popular, lleno de giros. Me mantuvo en el borde de mi asiento todo el tiempo. Esa es la marca de una serie bien elaborada. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿te gusta el senderismo? Sí, el senderismo me permite conectar con la naturaleza. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del aire libre. Por supuesto, las vistas desde la cima son impresionantes. Es un escape tranquilo del ajetreo y el bullicio. Eso es cierto. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Aprecio las diversas formas de arte, pero me atraen las pinturas. Las pinturas tienen una forma de capturar emociones, ¿no? Sí, pueden evocar sentimientos poderosos en el espectador. Es fascinante cómo el arte puede trascender las barreras lingüísticas. El arte es un lenguaje universal que habla al alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el destino de viaje de tus sueños? Siempre he soñado con visitar las Maldivas. Las Maldivas son conocidas por sus impresionantes playas. Es un paraíso tropical que me encantaría conocer. Espero que puedas cumplir ese sueño algún día. Gracias, mantengo los dedos cruzados. También cruzaré los dedos por ti. Entonces, ¿te gusta acampar? Sí, acampar es una excelente manera de desconectar y descansar. Es una oportunidad para apreciar la sencillez de la naturaleza. Exactamente, estar alejado de la tecnología puede resultar refrescante. Estoy de acuerdo, nos permite estar más presentes en el momento. Eso es importante en el mundo acelerado de hoy. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? Disfruto jugando al Scrabble, es desafiante y divertido. El Scrabble es una excelente manera de poner a prueba tus habilidades de vocabulario. Es un juego que te mantiene alerta. Me gustan los juegos que estimulan la mente de esa manera. Lo mismo digo, es mentalmente atractivo y agradable. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu estación de moda favorita? Me encantan las tendencias de moda de la temporada de otoño. La moda otoñal es acogedora y elegante, ¿no? Sí, me encanta ponerme capas y usar colores cálidos. Es una gran oportunidad para mostrar un estilo personal. La moda nos permite expresarnos, lo cual es divertido. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto practicando yoga por sus beneficios físicos y mentales. El yoga es un enfoque holístico del acondicionamiento físico, ¿no? Sí, me ayuda a encontrar el equilibrio y la paz interior. Eso es fantástico, he oído cosas muy buenas sobre el yoga. Vale la pena intentarlo, puede que lo disfrutes. Definitivamente lo consideraré, gracias por la sugerencia. De nada. Entonces, ¿cuál es tu programa de televisión favorito? Soy fan de Juego de Tronos, la narración es épica. Juego de Tronos es un programa popular, lleno de giros. Me mantuvo en el borde de mi asiento todo el tiempo. Esa es la marca de una serie bien elaborada. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿te gusta el senderismo? Sí, el senderismo me permite conectar con la naturaleza. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del aire libre. Por supuesto, las vistas desde la cima son impresionantes. Me parece refrescante estar rodeado de naturaleza. Es un escape tranquilo del ajetreo y el bullicio. Eso es cierto. Entonces, ¿cuál es tu tipo de arte favorito? Aprecio las diversas formas de arte, pero me atraen las pinturas. Las pinturas tienen una forma de capturar emociones, ¿no? Sí, pueden evocar sentimientos poderosos en el espectador. Es fascinante cómo el arte puede trascender las barreras lingüísticas. El arte es un lenguaje universal que habla al alma. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el destino de viaje de tus sueños? Siempre he soñado con visitar las Maldivas. Las Maldivas son conocidas por sus impresionantes playas. Es un paraíso tropical que me encantaría conocer. Espero que puedas cumplir ese sueño algún día. Gracias, mantengo los dedos cruzados. También cruzaré los dedos por ti. Entonces, ¿te gusta acampar? Sí, acampar es una excelente manera de desconectar y descansar. Es una oportunidad para apreciar la sencillez de la naturaleza. Exactamente, estar alejado de la tecnología puede resultar refrescante. Estoy de acuerdo, nos permite estar más presentes en el momento. Eso es importante en el mundo acelerado de hoy. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? Disfruto jugando al Scrabble, es desafiante y divertido. El Scrabble es una excelente manera de poner a prueba tus habilidades de vocabulario. Es un juego que te mantiene alerta. Me gustan los juegos que estimulan la mente de esa manera. Lo mismo digo, es mentalmente atractivo y agradable. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu estación de moda favorita? Me encantan las tendencias de moda de la temporada de otoño. La moda otoñal es acogedora y elegante, ¿no? Sí, me encanta ponerme capas y usar colores cálidos. Es una gran oportunidad para mostrar un estilo personal. La moda nos permite expresarnos, lo cual es divertido. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Disfruto practicando yoga por sus beneficios físicos y mentales. El yoga es un enfoque holístico del acondicionamiento físico, ¿no? Sí, me ayuda a encontrar el equilibrio y la paz interior. Eso es fantástico, he oído cosas muy buenas sobre el yoga. Vale la pena intentarlo, puede que lo disfrutes. Definitivamente lo consideraré, gracias por la sugerencia. De nada. Entonces, ¿cuál es tu género musical favorito? Soy un gran fan de la música rock, la energía es electrizante. La música rock tiene una forma de hacerte sentir vivo. Es un género que nunca deja de hacer subir mi adrenalina. Puedo entender eso, los riffs de guitarra pueden ser estimulantes. Por supuesto, es como una ráfaga de energía en cada acorde. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu cocina favorita? Tengo debilidad por la comida italiana, es muy sabrosa. La cocina italiana es conocida por sus ricas salsas y pastas. Sí, la combinación de hierbas y especias es deliciosa. Es la comida reconfortante la que calienta el alma, ¿no? Por supuesto, una buena comida italiana siempre es satisfactoria. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta tocar la guitarra, es una forma estupenda de relajarme. La música puede ser terapéutica, levanta el ánimo. Es una forma de autoexpresión que me da alegría. Eso es maravilloso, crear música es un talento hermoso. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu libro favorito? Soy fan de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Orgullo y prejuicio, es una historia de amor clásica, ¿no? Sí, los personajes y su dinámica son cautivadores. Es una historia temporal que resuena en muchos lectores. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu deporte favorito? Me gusta ver y jugar al baloncesto, es rápido. El baloncesto requiere habilidad, agilidad y trabajo en equipo. Es un deporte que te mantiene alerta, tanto física como mentalmente. Entiendo por qué es tan popular, la energía es contagiosa. Por supuesto, la emoción de un partido reñido es inmejorable. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu fiesta favorita? La Navidad es mi fiesta favorita, es mágica. La Navidad tiene una forma de unir a las personas. Es un momento de alegría, de dar y de crear hermosos recuerdos. Me encantan las decoraciones festivas y el espíritu de generosidad. Es una época especial del año que calienta el corazón. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Disfruto viendo películas de acción, la adrenalina es increíble. Las películas de acción pueden ser emocionantes y estar llenas de suspenso. Te mantienen al borde de tu asiento con ganas de más. Comprendo el atractivo, las secuencias de acción son impresionantes. Por supuesto, es escapismo en su máxima expresión. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu estación favorita? Me encanta la belleza de la primavera, cuando la naturaleza cobra vida. La primavera es una estación de renovación y nuevos comienzos. Las flores florecientes y el aire fresco son rejuvenecedores. Es una época de esperanza y crecimiento después del frío invierno. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu postre favorito? Tengo debilidad por la tarta de chocolate, es irresistible. La tarta de chocolate es un capricho clásico, ¿no? Sí, la textura rica y húmeda es celestial. Estoy trabajando. ¿Qué pasa con la tarta de laestra? ¿Cómopodemos al día? ¿Cómopodemos al día? La tarta de chocolate y húmeda es una página y el agustador. Tengoшие dos comentarios. Tengo layers de atractivos.